Muy buenos días Hoy voy a preparar unas pechuguitas de pollo riquísimas Para mi amigo de cupones que siempre dice que hago pollo Es que es lo que más me gusta, cupones Me quito las gafas, lo que ocurre es que el sol viene de la ventana Y como estoy bastante resfriada, todavía tengo una semana Continúo resfriada Entonces mi amigo cupones dice que hago mucho pollo Que si en Venezuela se come mucho pollo No, no es cuestión de Venezuela, es que a mí me gusta Y vivo en España, no vivo en Venezuela, pero me gusta Entonces voy a hacer unas pechuguitas de pollo Que ya les voy a explicar que lleva Y esta mañana he visto los canales de mi gran amiga Dayana Family Que ha puesto unos videos de compras y me encantan A mí me encantan los videos de compras y de vlogs Pues que me los veo completos Por eso es que la gente dirá Pero qué pesada, qué escribe O sea, mientras voy haciendo Mientras voy viéndolo, voy escribiendo Porque después se me olvida Después digo, ay no, le comentaré tal cosa Y después se me olvidé total Que digo, ay muy buen video Pero ya se me había olvidado lo que iba a comentar Que puedo decir, tengo tantas cosas en la cabeza Que es complicado También vi el de Rosa Pastel Que tenía unos videos de productos terminados de hace un año Pero a mí me gustan Vi a Eva Pitusa Que también tenía las compras del viernes Que no la había visto y es domingo ¿Cuál fue el otro canal? Mami Health Esta chica que tuvo que hacer un canal Un canal nuevo Genial Hizo unos videos de compras Que me encantan Porque los ponen cosas Que alimentan Que están muy buenas Mira, aquí tengo el agua con limón de mi hija Que lo preparamos todas las mañanas Todavía no se la ha tomado Y ya está despierta No se ha desayunado Pero anda por ahí Y me encanta ese canal Son uno de mis canales favoritos Que siempre la he visto Antes cuando yo no tenía mi canal Las veía ella Veía Manuela Veía Arzune Hasta que me animé En el mes de enero Y comencé a grabar Pero a grabar Pero era para mí Para ver qué tal Y un día los colgué Y bueno, vi que gustaron un poco Y digo, pues sigo haciéndolo ¿Quién más estaba viendo esta mañana? Vi a Lajo A Lajo 2006 Y a la Encarni también Que tiene una receta Pero no la pude terminar de ver Ahora tengo que mirar ¡Ay, no es país para vieja! Es que me encanta Como es esa mujer Ojalá Que cuando yo sea un poco Que tenga su edad Sea como ella Te dice las cosas así Y punto Ya está Si te gusta bien Y si no, bien también Me encanta como es ella Y me gusta su receta Quiero hacer las natillas Y compramos cuatro natillas Mi marido la metió Y yo no me di cuenta Y quiero hacer las natillas Que ella hace A ver si mis hijitos Que son un poquito particulares Le gustan Y bueno Voy a comenzar Ya he hablado mucho Nunca sale la cara Cuando hago las recetas Porque es que claro No puedo hacer las dos cosas Y no puedo Si tuviera una cocina Como la de Carlos Arreguiñano Con un camarógrafo Exclusivamente para mí Quizás sí Pero como no es mi caso Pues cuesta un poquito Y bueno Manos a la obra Aquí ahora mismo Son las 10 y 45 de la mañana Y es domingo Y no sé cuándo subir este vídeo No tengo idea Pero bueno Pero hago esta recetita Que va a estar rita Ya les digo Como es Me pongo las gafas Porque si no No veo nada Cierro por aquí Y cambio Bueno Pues este pollito Lo he sazonado Estas pechugas de pollo Las he comprado Así en tira La he sazonado Ya les muestro Voy a ponerle sal Que no le había puesto sal Creo yo Y si se la puse Pues tiene doble ración de sal Pues este pollo La he sazonado Con la salsa Que utilizo Uy Estoy un poquito desordenada Pero bueno La salsa de soja Que es sin gluten Le he puesto también tomillo Le puse pimienta Le puse sal Que lo acabo de hacer Ajo molido Un poquito de nuez moscada Y pimienta dulce Ay Pimienta dulce Mostaza dulce Madre mía Cómo está el patio Hoy en la mañana Bueno Pues todo esto Lo he sazonado el pollo Y ahora lo que estoy Es revolviéndolo Y aparte voy a poner ya Acá le estás lagrando Verdad ¿Ves? Que no voy a hacerlo En la olla GM Lo voy a hacer En una sartén normal Común y corriente ¿Por qué? Porque me apetecía Más nada Aceite de oliva Le vamos a poner Un buen chorrito De aceite de oliva Eso es así Me apetecía hacerlo así Y lo haré así Otro día me apetece Otra cosa Y lo haré también Pues revuelvo aquí Un poco el pollo Que ya está sazonado A mí me gusta Y ya ustedes me han visto Muchísimas veces cocinando Y saben que me gusta Primero sazonar la carne Antes de ponerla A cocinar Normalmente me gusta Más que más ser Pero hoy no he podido ¿Por qué? Porque me desperté Porque iba con calma Porque estaba viendo Los videos Mientras voy haciendo La lavadora Mientras voy cortando Las cosas Yo voy viendo Los videos de mi compañera Me encanta ver los videos Los vlogs Todo esto A mí me gusta Si no No estuviera aquí Pues le vamos a poner Una cebollita Voy a ponerla aquí Dos dientes de ajo Pimientos Puse amarillo Rojo y verde Y también Le vamos a poner Nata Saqué dos Pero no sé Qué cantidad Le voy a poner Le vamos a poner Nata líquida Y también puse Aquí la leche Para hacerla un poco Más ligerita No hacerla muy Muy fuerte La mano de la cocina Es que Tarda mucho en calentar Es que me he acostumbrado Tanto A la olla GM De verdad Que es una pasada Me encanta Porque aparte Lo hago rápido Pones a hacer las cosas Y lo haces todo Súper rápido Ya lo pones a calentar Y ya Ya calienta Ya todo Y aquí Ahora Antes no lo notaba Pero ahora sí Noto que todo va Como lento Como despacio Y yo soy rápida Porque tengo muchas cosas Que hacer Y bueno También esta comida La voy a acompañar Con un arroz blanco Que tengo aquí Unas laminitas de ajo Que dejé Y un poquito de cebolla Uy como crezco Y esta zanahoria Que la voy a rayar Para hacer mi arroz blanco Que esa sí la haré En la olla GM Y bueno Pues nada Voy a esperar Que esto se caliente Para seguir grabando Porque Los voy a aburrir Con un video tan largo Mira como se ve la luz Les voy a mostrar Como Como se ve Afuera mi casita ¿Ves? La luz Del salón Es que mi cocina Es pequeñita Mira Si nos ponemos así Salgo de aquí Aquí es donde yo edito Este es Mi ordenador Y si ven aquí Aquí está Al revés Niña Voy a girar la cámara Voy a apagar Ahí está mi cocina Mi cocina Es pequeñita 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 No era la cocina Que yo quería Pero es la que tengo Cuando compramos El piso No era esta cocina O sea En los planos originales Esta cocina No estaba aquí Y luego Cuando ya habíamos Comprado La cocina La vimos que estaba aquí Pero esta no era la cocina Y bueno Como todas las cosas Que pasa Perdíamos el dinero Y todo lo demás Y Porque eran cambios necesarios Que tenían que hacer Y ellos Se cubren las espaldas Y nosotros Nos tenemos que aguantar Así que Eso fue lo que pasó Me gusta la cocina Que tenga por lo menos ventana Y la que Originalmente tenía el piso Tenía ventana Salida Pues aquí en invierno Miren Tengo que tener Todo abierto Es en mi salón Que no se ve nada Por el sol Ay que mal Pues otro día Haré un video mejor Mostrando mi casa Pero bueno Cuelgo Cuelgo no Apago y vuelvo Bueno Pues ahora Voy a empezar A dorar el pollo Mi hija Con su amiga Está súper Habladora Y estoy esperando Que se vaya Pero como no se van Tengo que empezar A grabar Vamos a empezar A dorar el pollo Ay Dios Todavía mejoró más Vamos a dorar Este pollito Y luego Lo sacamos Y ponemos A sofreír La verdura Este es un kilo De pechuga De pollo Voy a ponerlo En cámara rápida Corto Y pongo En cámara rápida Bueno Pues ya está dorado Lo que ocurre Es que mis hijos Acabaron de llegar Y no pude terminar De De O sea No pude ponerlo A grabar Porque me distraje Voy a sacar El pollito Que ya está Dorado Y ahora Marcos No grites Estoy grabando Marcos Que llega Estaban Los chinos Comprando Unos juguetitos Que no encontraron Bueno Pues vamos a sacar Pues pongo A sofreír Le vamos a poner Un poquito Más de Más de aceite Un poquito Más de aceite Para dorar Mejor Dejame poner Esto Para acá Que me quemo Que me quemo No que sale El vapor Aquí están Las quechugas De pollo Ya doradas Vamos a poner Esto a sofreír Y a ponerlo Ahora si En cámara rápida Mientras estaba Haciendo Dorando El Las verduras Estaba Ya estoy poniendo Hacer el arroz Estoy haciendo Hoy Arroz integral Y este Más o menos Lleva Sobre 35 Sego aquí Con el pollo No se que le paso A la cámara Al móvil Mejor dicho Móvil cámara Bueno Ahora vamos a agregarle Las pechugas De pollo Se me ha caído Una Pechuguita Para dentro Ahora vamos a ver Es bastante Cosita Vamos a quitar Esto en el medio Y vamos a comenzar A revolver Se me cayó Otra Adentro Ay también Estaba viendo Esta mañana Mundo Snake Mundo Snake Me parece O el mundo de Snake Algo así Es una chica Me parece que es de aquí De Cataluña Que hace unos videos Buenísimos O sea Es muy divertida Pero me da la sensación Tengo que mandarle un mensajito Y preguntarle Me parece que tiene ya tiempo Que no hace videos Por lo menos dos meses Me parece que estaba embarazada Y no estaba haciendo videos Pero hace unos videos Súper divertidos Me gusta O sea A mi me gusta así Un estilo vlog De cocina Y habla de sus cosas De las cosas que compra A mi me gustó muchísimo Me llamó bastante la atención Y Y lo vi un día así Por casualidad Y Y le mandé un mensajito Dicéndole que Que contaba con una nueva suscriptora Mira Le voy a poner Las dos de nata Vale Y me ha gustado muchísimo Una chica muy natural Súper natural Y limpió también los baños El otro día Bueno A mi es que esos videos así Por eso es que yo veo a Lajo Veo A Manuel Arzuni O sea Pues son personas normales Como tú Como yo Como cualquier otro Y entonces hace las cosas Como la hacemos Como la hacemos normalmente Pues sin problema También me encanta La chica de Un día en nuestra vida Me encanta también Como hace los videos ella A ella también La sigo mucho Esta mañana tengo un video Ahí de ella Y no la he podido ver aún Seguramente habrá más tarde La La veré Pero es una también De mis preferidos videos Me gustan las personas Así que hacen sus videos De forma natural Se dicen Oh Esto no ha quedado perfecto Madre mía La perfección Bueno Yo no la busco Ni la persigo Ni me interesa Voy a ponerle así Un poco de leche Para hacerlo un poco más líquido Tengo otro Tengo otro botecito de nata Estos son los de tres natas Pero no quiero ponerle más nata Vamos a ver Lo que le voy a agregar En caso tal es leche Pero más nata no Vamos a seguir revolviendo A ver A ver Ay vamos a agregarle Un cuartito de De pastillita De caldo de pollo Que tengo acá Vamos a agregarle Este cuartito Así Lo ponemos así De esta manera Y lo dejaremos Un ratito Que siga cocinándose Yo creo que esto Va a quedar rico A ver A mí este plato Cuando Una vez mi marido Lo hizo Y Me encanta Y desde allí No lo he hecho yo Esta es primera vez Que yo lo hago A ver Rico No le falta sal Voy a buscar un platito Aquí una cosita Para Poner esto Mientras tanto Bueno Pues corto Y vuelvo Voy a limpiar la cocina Porque esta hecha Un que? Ah no Mi hijo dice Esta hecha un huevo No, no esta hecha un huevo Esta sucia Bueno Vuelvo ahora Pues de esta forma Ha quedado El pollo Con salsa blanca Y vegetales Con el arroz integral Una rodajita De aguacate Y queda este poquitito Pues nada Espero que les guste Y sobre todo Suscribirse Darle like Comentar Activar la campanilla Y bueno Y muchas gracias Por haber visto el video Hasta la próxima Adios ¡Gracias!